y y carla vení caminando por ahí y vi que te chocaron no sabía quién era nada no es nada de una antigua y siempre tengo mi burrito en la escuela ah, deja de que se girara, seguro no es nada bueno me tengo que ir, nos vemos y y y y y y y y